Música 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 Jacobar He ese campo ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? Porque ella lo hace bien. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no soy, no soy. No, no soy, no soy. Oye, como soy, ¿no? No soy. Me gustaría decir. Siempre hablando la naturaleza. Que te hayan? Que te hayan que están en busca. ¡Te hayan que ver! ¿Qué es esto? ¿A dónde te llamas? ¿Luca? ¿Puede ¿Qué es eso? Si está bien、 directora de toda tuve un parque ¡Suscríbete a usted! ¡Suscríbete! No, no te ases el arroya. ya tienen que hacer lo que se llama ¿Ustedes pueden hacer lo que llenar? Si, si, ¿por qué? Si, si, a la gente que llenar ¿Has visto que llenar? Si, a la gente la va a tener un poco de agua ¿Y? ¿Qué? No, 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 no. Si, ¿no? ¿Has visto? ¿Escólo, si, ¿no? ¿Has visto? No, 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 no.